Este libro es una guía paso a paso que te va a ayudar a tomar el control sobre tus finanzas personales. Vas a aprender a salir de deudas, a ahorrar correctamente. Sabrás cómo definir tus objetivos financieros para que se cumplan. Vas a conocer conceptos esenciales para un inversionista, como la inflación, el interés compuesto, cómo calcular los rendimientos, definir tu perfil de inversionista. Y una vez que conozcas todo esto, vas a empezar a descubrir todos los instrumentos de renta fija que existen en México, así como los de renta variable, que puedes utilizar desde cualquier país. Aprenderás a invertir para el retiro de manera eficiente, a protegerte de las estafas comunes y de las inversiones de alto riesgo, así como armar un portafolio bien diversificado. Por último, vamos a hablar sobre los impuestos en las inversiones en México a detalle. También vas a conocer estrategias fiscales para pagar menos impuestos legalmente. Existe un dicho popular que cuenta que una vez le preguntaron a Albert Einstein que cuál era la fuerza más poderosa del universo. A lo que él respondió, el interés compuesto. Aunque no se sabe si realmente lo dijo o no, lo importante es que conozcas esta herramienta que puedes aprovechar a tu favor para multiplicar el dinero. El interés compuesto consiste en generar intereses sobre los intereses. Entonces, imagínate una bola de nieve que va rodando por una montaña nevada. Cada vez se va haciendo más grande. Así es como funciona tu dinero con el interés compuesto. El concepto es muy sencillo. Al invertir tu dinero, vas a recibir una ganancia, también conocida como rendimiento. Por ejemplo, imagina que inviertes 100 pesos. En un año te van a pagar 10 pesos y te regresan tu inversión inicial de 100 pesos. Esto quiere decir que tuviste un rendimiento de 10 pesos o del 10%. Ahora imagina que ese dinero lo vuelves a invertir por otro año sin hacer ninguna aportación adicional y vuelves a ganar 10%. Entonces, ahora tendrías 121 pesos. En dos años ganaste 21 pesos. Una ganancia de 10 pesos el primer año y el segundo año de 11 pesos. ¿Sabes cuánto generarías de ganancia en 50 años? Si tan solo dejaras trabajar esos 100 pesos iniciales obteniendo un 10% de rendimiento por año, 11,639.09 pesos sería tu ganancia más los 100 pesos iniciales que aportaste. Es decir, en 50 años hubieras multiplicado tu dinero más de 117 veces tan solo por haberlo invertido al inicio y luego reinvertido todo año con año. Primero que nada vamos a dejar claro cuál es la mentalidad de la mayoría de las personas sobre cómo hacerte millonario. Ellos te van a decir que para lograrlo solamente necesitas trabajar duro y ahorrar. Esto es completamente falso. Si tú solo ahorraras 5 pesos diarios en 50 años, solo tendrías 91,250 pesos. Y en realidad tu dinero valdría mucho menos por la inflación. Si asumimos una inflación de 2% en 50 años, en realidad es como si solo tuvieras 34,500 pesos al día de hoy. Hay que tener en cuenta que debido a la inflación, el dinero pierde valor con el tiempo. Y si tienes tus ahorros en una alcancía o debajo del colchón, estás perdiendo mucho dinero. Con esto está más que comprobado que trabajando duro y ahorrando 5 pesos diarios jamás serías millonario. El sistema que yo te propongo es a prueba de la inflación para que tú seas millonario sin que tu dinero pierda valor. Otra cosa que debes entender es que este sistema funciona a largo plazo. No esperes que con lo que te voy a compartir te hagas millonario en un año ahorrando 5 pesos diarios. Esto es imposible. Y ten cuidado si alguien te ofrece algo similar, porque es muy probable que te vayan a estafar. Primer paso. Ahorrar 5 pesos todos los días. Esto es muy fácil que lo consigas. Imagínate que tienes una deuda contigo mismo. Y diariamente te debes pagar 5 pesos. Págate primero a ti mismo antes de realizar cualquier otro gasto. 5 pesos es una cantidad muy baja que cualquier persona puede juntar. Es similar a lo que usas en pequeños gastos que haces a diario. Puede ser que ahorres lo que gastas en un refresco, un café, chicles, lo que sea. Lo que importa es que al final de cada día tengas 5 pesos. Segundo paso. Este dinero lo vas a invertir. Necesitas encontrar un instrumento financiero que te dé un buen rendimiento anual, ajustando la inflación. Al finalizar este libro, vas a conocer una gran variedad. Por el momento, simplemente imagina que lo inviertes en algo que te da 8% al año, ya descontando la inflación. Tercer paso. Vas a reinvertir tus ganancias. Esta es la técnica que utilizan los bancos cuando te hacen un préstamo. Te cobran un cierto interés. Y si dejas de pagar, te cobran intereses sobre los intereses. Hasta que es tan alto el interés que ya no puedes pagar la deuda. Audiolibro. De cero a inversionista. Todo lo que necesitas para dominar el mundo de las inversiones en México. Escrito por Omar Educación Financiera 2020.